Santa Sede, reconocen virtudes heroicas del Cardenal que ayudó a San Juan Pablo II a ser Papa. Tu fe y confianza en María, pese a las persecuciones, me ayudaron a ser sucesor de Pedro, aseguró en 1978 San Juan Pablo II al Cardenal Stefan Bicinski en una carta dirigida a los católicos polacos que toma actualidad este 19 de diciembre al ser reconocidas las virtudes heroicas del purpurado polaco. La carta es del 23 de octubre de 1978 y en ella San Juan Pablo II se dirigió al entonces Cardenal Primado de Polonia que sufrió cárcel y persecución por parte del régimen comunista. Permíteme que te diga sencillamente lo que siento. ¿No estarías sobre la cátedra de Pedro, este Papa polaco que hoy, lleno de temor de Dios pero también de confianza, inicia un nuevo pontificado, si no hubiese sido por tu fe, que no se ha arredrado ante la cárcel y los sufrimientos? Escribió el pontífice. San Juan Pablo II le aseguró a su compatriota que no había llegado a ser Papa si no hubiese sido por tu heroica esperanza, tu ilimitada confianza en la madre de la Iglesia, si no hubiese existido el Santuario Mariano de Hasnagora y todo el periodo que en la historia de la Iglesia en nuestra Patria, abarca tu ministerio de obispo y primado. No os olvidéis de rezar por mí en Hasnagora y en todo el país, a fin de que este Papa, que es sangre de vuestra sangre y corazón de vuestros corazones, sirva bien a la Iglesia y al mundo en los difíciles tiempos que preceden al fin de este segundo milenio", concluyó en su misiva. ¡Gracias! ¡Gracias!